Este domingo 13 de diciembre, las voces más prodigiosas de toda Antioquia viajan al municipio de La Ceja. Los mejores cantantes unen su voz con este mal, para crear un ensamble mágico que quedará en la memoria de los amantes de la cultura. Domingos 2 de la tarde, por Teleantioquia, mi canal. Antioquia, la más educada. Antioquia, la más educada.